¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial Fuerza Talbra, y bueno chicos, hoy os traigo al negro en mid Sí, tengo aquí a Lucian mid y me lo ha pedido un compañero de clase Que me sigue, así que, un saludo Ya sabes quién eres Pero bueno, que me ha dicho, ¡Buah! ¿Qué dices? ¿El que en Lucian en mid se puede jugar? Claro que se puede jugar Lucian en mid, loco ¿Cómo no se va a poder jugar? Que no, que no, que no se lo quería, pues vale Yo os lo traigo Para quien no lo sepa, Lucian se ha jugado en mid Ahora ya no tanto Vale, pero sobre todo cuando le hicieron el cambio a la E anterior Que no gastaban a mana y tal Básicamente antes de los nerfeos Había jugadores en solo Q, diamante y challenge Que pamearon Lucian mid de una manera... Pero brutal Y bueno, somos un equipo full AD Entero Así que por eso le han dicho a 3 Oye, tío, cómprate un Zeke Y nos vamos a enfrentar a un Yasuo A un Yasuo Va a ser curioso Si es un poco listo, si habrá subido la E En vez de la Q a nivel 1 Y podrá putearme Pero bueno Ahora lo vamos viendo Estoy en la cola normal Vale, porque ya la han puesto Con la nueva grieta Y el creador de equipos Tarda increíblemente la vida Más cuando quieres jugar Cosas así extrañas Nada, tengo que quitarle el escudo Antes de pegarle con la Q O no servirá de mucho Ay, ese le he perdido Dios en la jungla tenía Una diana, vale Entonces puedo hacerle mucho bully a este tío Porque hasta nivel 6 ¿Veis? Le he pegado Le he pegado con la Q a través de los minions Y es lo que What do you have to do? Vale Vale, ahí Esa es la buena Intentar castigarlo siempre que pueda Tampoco quiero aquí Spamear Porque mi mana no es No es eterno Ven aquí Cabronazo Vale Ahí Le hemos dado Le hemos dado Ahí, ahí Ese es el trade bueno Saltó para adelante cuando no debía De todas formas hay que tener cuidado Yashua además va con Ignite Vale, buenísima Riven Ay, mierda No Uy, muy tarde ese muro, chico Vale Ahí he perdido unos cuantos minions Vale Cuidado Que me van a hacer crit block Vale Este tío está jodidillo Pero Tengo que tener cuidado Voy a guardear Que aunque Diana Mejor Poner un guard por algún lado Estoy jugándole tan agresivo Porque Diana Los que me seguís Lo sabréis La he jugado mucho Y sé perfectamente Que Diana Ay, que buenísima La Que buena, que buena Porque ha metido bien el muro Si no está muerto Eh Y yo he gastado mi flash Pero bueno Había que intentarlo No lo he visto muy espabilado Con los muros Y si suena la flauta Suena, chicos Esto es así Pero bueno 24 a 14 Vamos Guay de farm Ahora cuando él venga Nos tendremos que ir Seguramente Pero bueno No pasa nada A ver Eh Vale, ahí Podemos darle un poquito Uy, 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 uy Dianita de mi corazón Que eres niña como yo Nah Eso lo vas a comprar Eso no me voy a ir Ahora no cuela, amigo Vamos a ver si podemos Conseguir volver de base Con un espadón Así que farmear Después de todo Somos una de carry Y este tío está jugando Muy defensivo Sabe que si intenta farmear Le voy a dar Así que Intenta farmear Lo justo Hey Me ha dado Ay Que se me va Ay Creo que El segundo Si me lo ha parado Creo que sí Pero bueno Nos subimos la Q Con Lucian Evidentemente Como siempre Eso no va a cambiar Chicos Lo que nos vamos a seguir De segunda Pues lo mismo Que desde que le hicieron El cambio Pero bueno Que si alguien no lo sabe La E ¿Por qué? Uy Pues por su encefriamiento Tan bajo Quita coño Ya veréis Como spamea Lucia en la E Uy Aquí tengo que tener cuidado Se me puede lanzar No, no se va a lanzar Ya os lo he dicho Como se me tira encima Puedo tener problemas Me voy a ir No me voy a quedar Con 70 de vida Maqueamos Compramos Nos pillamos El pico Y sin ningún problema Sí, vamos a pillarnos Unas botas Nos esperamos a una poti Y salimos Vamos poti Vamos chica Ahí estamos Pues sale Agarreando Conmigo Si estuviera jugando Un poquito más agresivo Pues lo podría haber matado Incluso si yo Fuera con Ignite En vez de con Curar Seguramente Ya lo habría podido matar Pero bueno Está haciendo lo que toca Sabe que si se hubiera puesto Más agresivo en early Seguramente estaría muerto Y yo estoy fallando Unos minions muy tontos Que no debería fallar Pero bueno 37 Not bad Vale Ahora como sabemos Que ha gastado eso Pues es momento De ponerse agresivos Con él Y meterle A muerte Simple, ¿verdad? ¿Gastas el muro? Pues te doy por culo Vale Vale, Diana Está arriba Vale, a ver Ahí Esa es la buena Vale Ups Me cometió ahí Vale, ahora Diana Seguramente vaya a bajar Así que tengo que tener Mucho cuidado De hecho voy a poner el guard Con cuidado Que a lo mejor está aquí Vale, no ¿Qué pasa amigo? Ven que te voy a quitar El escudo con esto No, no lo mato Pero bueno Le puseo esto Y el tío está fuera Si el Jimmy dejase Sí, justamente Iba a decir Si el Jimmy dejase El blue Sería de puta madre Y viene él Y me dice Oye, ¿lo quieres? Pues por supuesto Amigo que lo quiero Soy el top farm De la partida Y eso me preocupa Pero bueno Aquí vamos El tío se habrá ido Evidentemente Vale Está ahí Qué majo es Ahora tengo que tener cuidado No quiero Entregar el blue Que acabo de conseguir Con tanto esfuerzo Y sudor Pues ahora lo de la E Sí que va a ser Un despipote Básicamente porque El CD de la E Se reduce En un segundo Creo que eso Dos segundos Dos segundos Uy, espera Eso no ha sido Eso ahí me lo podría El haber castigado Porque me he tirado yo Muy Muy contento Hacia él ¿Me entendéis? A ver ¿Qué pasa? Uy, Diana Vale, vale Simplemente nos salvamos La E Para cuando él nos vaya A tirar su mierda Y ya está No es tan complicado Chicos Uy A ver Uy Casi Diana Pero no Lo mato Estoy muerto Pero bueno Me sirve Ay, no me lleve ninguna Qué mala suerte Vale, pues Veamos Tengo dos opciones O me compro A ver Dónde está Dos espadicas de estas Peleadas por el embrutecedor O no me compro O no me compro nada Que es lo que voy a hacer Me voy a comprar Unos wars Y unas potis Y voy a seguir Formeando por el espadón Vale, porque Lo quiero Y se Se va a notar mucho Cuando lo tenga Y cuando no Vale Entonces vamos a poner Tenemos tres wars Ahora mismo Pondremos seguramente aquí El mío O aquí Pero aquí ya hay uno Y este ya está muy visto La verdad Y bueno De todos modos Si lo ponemos ahí La veremos Cuando viene Y cuando no Así que es buen sitio Uy Ese me lo comen ¿Veis que se me ha puesto En CD la habilidad? Porque le he tirado mal Si lo hubiera tirado bien No se me habría Entrado en CD A ver Ahí Nos colocamos bien Nuestras cosas Vale A ver Este no está Chicos Así que cuidado Vale Estoy mirando los farmeos Ay Se me ha ido ese Vale Está en top Lo veis Así que vamos a tirarle La torre Básicamente Y si Riven se salvan Perfecto Muy buena Riven Si esta torre Si yo creo que la conseguimos tirar Ahora con esta oleada nuestra Que viene Sin ningún tipo de problema Si Los fakes que vienen Hacia mí Si Lo sé Uy Vale Corremos hacia nuestro jungla Vale ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Vale Cuidado que está ahí también Diana Ponemos aquí el guard Ay no puedo Lo tengo donde no toca Pues nada Correr Vale Nada Se dan la vuelta Si tranquilo Lo sé Míralos Que bonicos Vale Nos están colapsando Vámonos No tienes lo que hay que tener Para esto Si la verdad es que No sé muy bien Que hicimos ahí Pero yo me salvé Así que yo soy feliz A ver El espadón Vale Aquí está Aquí está Eh Si vale Ya Que me había pegado Una embolia mental Pero esto Worth it Chicos Totalmente Yo me he llevado Esta torre Riven se ha llevado Esta Y vamos Como se lleve esta Ya ni te cuento Solo ha muerto Yi de momento Que parece que 3 le va a seguir Una verdad Te salvas Perfecto Tiré una de muy mal Aquí Se me fue la pinza Y la tiré para adelante Quería tirarla para el lado Para esquivar el La Q de Diana Pero bueno En mi mente Eso ocurrió de otra manera Perdonárselo Ya no es lo que era Vale Este hombre Vale Ahí está Yo voy chicos Uy 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 Yo también voy Que vida es esa Leona Que vida es esa Que vida es esa Me han visto Vale Vale Aquí Bueno Bueno Pero bueno Perfecto Una triple Perfecto Un poco he ido de pinza eso Pero bueno Vale vale Hostia La Yasuo Se ha llevado justo El shutdown Que putada Loco Ay Ay Nos mata A ti también Te mata Kaile Ay 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 Pero dale No Dale el autoataque Que lo tenía Loca Hostia tío Dale Ya tenemos El filo infinito Hostia tío Que bueno Porque apareció Yasuo Ahí se movió bien Si no 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 me mata Al menos no me hubiera matado él Madre mía Madre mía Se ha recuperado Ya es un nivel Por encima de mi Pues vamos a hacernos Un pelín de jungla Ya con el filo infinito Esto va a empezar A dar amor Del bueno Vale Le vamos a hacer ahora Una Yomu Una hoja del rey Ya veré Ya El Lucian con Trinidad Ya no es lo que era Sigue siendo totalmente viable Desde luego Adiós Tú que Yasuo Tú ya me Tú ya me impones respeto Cabrón Eso te lo comes Ay No Vale, vale Ya me voy Ya me voy No te veo rumble No Es todo mentira Ay que no tengo la E Ay que no tengo la E Mira me ha dado Madre mía Me han reventado Si es que me he sacado Dos niveles Giros de aquí Pesaos Ay Madre mía Madre mía Muy mayor Porque menos me hay El El tornado Pero me saca Un nivel y pico Ya eh Vale Viene con espadón El también Va 5-2 Ahora el pavo Ahí es nada No pasa nada Vale Vale, vale No me llega para esto Y me gustaría comprarme esto La verdad Me iba a llegar por 100 Pero bueno Que se le va a hacer Un par de potis El war lo tengo Voy a ponerlo Como veis Mi pink sigue ahí Mirado Que bonito Cogeremos la torre No Cogeremos la torre Voy a ver si llego Vamos allí Uy Casi 3 El intento fue bueno Quiero llegar Chicos Os echo de menos Vale Ya subo nivel 11 92 Si se ha recuperado Pero totalmente El cabrón Y ahora los wars Brillarán Uy la leonita Vale Estás muy muerta Me quedé ahí quieto En modo torreta No hacía falta hacer nada más Para matarla Porque no No venía nadie A ayudar Ni cubrir a la pobre leona Ay 3 Tírame una linternita De estas ricas Ricas Buena Muy buena Muy buena Justo me tiró la linterna Y lo hizo bien Lo hizo bien Porque a lo mejor Si un hombre llega a tirar la linterna Al otro se habría metido en invisible Y se va Pero no le damos tiempo ni a eso Vale Está ese hombre ahí farmeando Si es que me saca dos niveles Tío ¿Cómo me puede sacar dos niveles? Nada Farmear La vida de la de Carrie Yo que me quería ir a dar una vuelta por ahí No me fío de nadie Porque no veo a nadie Ups Esto no está Pero bueno Mi torre sigue arriba El pasado solo es un fantasma A ver Es que no veo allá solo tío No lo veo ¿Dónde coño está? Vale ¿Lo coges? Buenísima Está muerto No 3 Ay No lo quería matar él Pero bueno No pasa nada No pasa nada NP bro Estaba muerto Vale Están viniendo Por ahí Os lo aseguro Adiós Adiós Dejarme en paz Putas ¿Me dejan en paz? Sí, parece que sí, ¿no? Para dejar en paz Te pillo Mierda La lié con Leona Ahí la hice yo mal La lié con Leona yo My bad, bros Ahí no deberíamos Porque haber muerto La lié yo La lié yo Hice un mal focus Además estuve cambiando focus Primero entré a por uno Luego me cambié al otro O sea, buah Lo hice horrible tío Muy mal, muy mal Qué mal me sabe La gente Os va a sonar excusa de mierda Y lo es Pero que sepáis que me acabo de despertar Y cuando digo me acabo de despertar es Que he llegado de clase Y estaba reventadísimo Y he dicho, buah Una siestecita De estas buenas Y me despierto a las 7 de la tarde Y digo ¿Qué es esto tío? Y de hecho, pues bueno A grabar Y aquí estoy Ay tío Es para pegarme, eh Os lo juro Pero bueno También esto es un poco Por fan Vale, como veis Es totalmente viable Esto, o sea No tiene ningún problema Este personaje en mil Tiene movilidad Y tal Para un uno contra uno Poder hacer cara Deberíamos pusear mil Porque en bot No tenemos ahora mismo Mucho que hacer El dragón no está ¿Verdad? No, aún le queda Vale, vale Puseamos, puseamos Que vengan si quieren Vale, vamos a poner un guard por aquí Como veis Las torres me las llevo En plan suicida Si hace falta Buah Vale, vale Me ha quedado claro Vale Vale, se va Madre mía Ahí se la hicimos muy bien, eh Ahí el G y yo Jugamos muy bien Venga Vamos Riven Hasta lo infinito Y más allá ¿Qué haces? Estoy yo aquí Muy bien el otro Vale No tenemos robo de vida Y se nota un montón Lo único que tenemos Éramos El Doran Y lo he vendido Aquí dices ¿Por qué coño Vendes el Doran? Hay gente que odia Vender los Dorans Y lo odia De verdad Y vi a la gente Con los Dorans Que vende Dorans Y dices Sois unos mancos Cabrones No vendáis objetos Oye, pues mira Es muy situacional ¿No? Pues por ejemplo No voy a vender un Doran Para comprarme Una puta espada Pero si necesito Un espadón Y me lo puedo llevar Vendiendo el Doran Pues lo hago O yo que sé Hay veces que Vas en bot Y vas muy puteado Y dices Buah, que si vende el Doran Me vuelvo con Con otro pico Pues en vez de llevar El segundo Doran Que habías comprado Vas Entienden, ¿no? Y vais a palmar Buah Buah All la hicieron Pero bien hecha Además No, es que ¿Para qué ir? Vamos a pusear Mir A ver si al menos Consigo sacar algo Cuando ya tengo la Jomo Cuando tengamos La hoja Ya veréis Que divertida Va a ser la ulti Están rotando Están rotando Riven No sé si lo ves ¿Lo veis? Ahora ¿Lo has visto ya? Cariño Ay Me metió En mal zona Adiós Que está muy loca Esa tía Estáis muy locos Todos Estáis muy locos ¿Y el Yi? Yi, cariño ¿Dónde estás? Yo te invoco Ménalo, ahí está Vale Ponemos un guard Por aquí Tú ¿Dónde vas? No compres Esto es un poco Arriesgado Pero Ahí estamos Vale, bien Era arriesgado Porque no tenía Visión de su jungla Y podían haberme venido Y podían haberme venido Perfectamente No Se lo he parado Sí Esa es la buena Dar por culo Infinito Todo lo que podamos Todo el por culo Que podamos dar Es worth it Totalmente La Diana La Diana Iba a ir a por ella Pero sí ha ido Y creo que me puede partir la cara Sinceramente Pero bueno A ver si me lo dejan Me lo dejas Te lo vas a coger tú Tú Te lo coges Sí Pues bueno No pasa nada Pero al menos Escríbeme el obro Y no pierdo tiempo yendo A ver Recordar que si activamos El Jomou Nuestra ulti hace más daño Pero en ese momento La estaba tirando para cubrir Así que prefiero tener El Jomou Por si ahora nos pegamos No Me enganchó Uy Creí que iba a saltar La verdad Vale Cuidado con Yasuo No Me viene Vale Está muerto Buenísima Thresh Ven aquí Te ha muerto Vale Ya está Vale Vamos a pusear ¿Qué quieres? Tanquearla Ah vale Voy Voy Si la tiras tú solo Eres un machote Hombre Vale Vale Ahí Ahí Es la buena Como veis Este bicho Lucian Está open Vaya donde vaya Te lo llevas a top Pues está open Top Te lo llevas a mid Pues está open Mid Es que ya está Vale No me queda mucha vida ¿Qué quieres hacer aquí La 13-14? Si pillas a alguien Tírame linterna Pero no No pillas a nadie amigo Nos podríamos hacer varón Nos podríamos hacer varón Ahora mismo Sin ningún tipo De problemas Pero bueno Vamos a robarles Un poquito de jungla Nos tiramos una poti Porque no me fío de nada ¿Veis? Vale Ese es para ti Déjame en paz Pesado Madre mía ¿Qué haces ahí? Me da que a alguien Le apetecía un bukake Que a ver Que yo respeto Los gustos de cada uno Pero creo Que estando en la grieta No es el mejor momento Para tirarse al vicio Y Riven Parece que Que tiene envidia Y también quiere Vale A ver Vendemos Mira allí Allí ya va en modo Absurdo Pone el piloto automático Y dice A ver ¿Quién va a morir ahora? Ya veréis Con la hoja del rey Esto La ulti Mola un montón Y dispara Millones De veces Vale Ahí A ver si llego A ver si llego Sí Yo creo que te salvas ¿Lo matas? Uy Casi Estuvo cerca Hermana Y le meten ahora El exhaust A la otra Ya voy yo Vale Nos salimos De cooling bro De cooling Pero 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 ¿Tú qué? Vale Sigamos Sudamos de ella Subo Tengo ahora muchísimo daño Tío Ahora no No es fácil Pararme Que digamos No hechas 6 Que leen por culo A Yasuo A ver Que te arreo ¿Eh? Adiós A ver A ver Yo soy Lucian Soy el negro ¿Tú sabes cómo la tengo de grande? Venga Uy Uy Una torre de gratis Ven aquí Hombre Ven aquí Madre mía La Diana Sí que me ha dicho a mí Ven aquí Ven aquí Ay mierda Tenía que mover otra vez No me había dado cuenta Adiós Adiós Te van a comer las torres Qué bueno tío Vale A ver Ahora unas últimas palabras Bien ricas Y ya tenemos acabado esto Aunque creo que ninguno está pidiendo armadura Solo Leona ¿Verdad? Ya va con una puta malla de espina En la Neona Pero ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Quieres Rammus ahora o qué? Maldita Pero bueno Tenemos el bote abierto Vale Voy a cambiarme el trinket Vale Me voy a poner este Que es el que usan los ADC Molones del FLCS Y como yo soy también mega hiper molón Pues yo también me lo pongo Vale Ya tenemos dos usables No quiero más Por favor No mueras Riven La Leona va a despollarse de ti Ven aquí Leona Que te lo explico yo hombre Guapa El G ¿Cómo va nuestro G? 7-6 también El FAN Se me ha ido un poco abajo el FAN La verdad Me he quedado por detrás Se está farmeando muy bien en línea Pero mira Ay que Pensaba que me iba a salir el crítico Sí, sí Podemos hacernos el varón No Mira, 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 mira Cómo mola el ulti con el JOMO Tu, 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 tu Uy Uy Adiós Vale, perfecto Ya está GG well player Perfecto Chicos Como veis El JASUO Tiene daño Pero justamente a nosotros Lo que No le voy ni a dar Ni a dar Le he podido dar Bueno, creo que aquí ya Acabamos la partida Pero bueno Como veis Esto se puede jugar en mid Sin ningún tipo De problema Así que Ya veis además Es huepa Lo más importante Es controlar un poco de la E Que yo no soy un jugador de Lucien Ya Os lo digo desde ya Nos vamos a ir chicos Podríamos acabar Incluso con Leona por ahí Ahí Vale Ese ya No me hace Pero como me ha da Venga Que me he matado con el rayito del static ¿Verdad? Exacto Yo creo que si llegamos a pusear En vez de estar por ahí Yendo a por el segundo inhibidor Podríamos haber acabado Pero bueno A ver ¿Qué cojones hago comprando eso? Adam Please Please stop No hagas el gilipollas De ese modo Y como lo que quiero es movilidad Me voy a pillar Este encantamiento ¿Se van a ir ahora al varón? No Pues tenía en el momento Perfecto Para ir y hacerse un free varón Como una casa de grande O sea Como mola el nuevo dragón Y te tira para atrás Y dices Quita coño Dale Creo que ahora si están en varón Puede ser Bueno De todas formas Nosotros tenemos que pusear top Y ya está Me mató el puto rayito del static Tío Que puta rabia me da Os lo juro Que me da mucha mucha rabia Eso Pero bueno Puseamos todos top Y ya está Y aseguramos la partida Vale Vale Ya voy I wanted bro 15-6 Madre mía Si voy a 15 kills Ni me entero Estoy en mi puto mundo Loco Vale Adiós Ahí estamos El crítico Venir aquí chicos Todo es top No hay nadie por aquí ¿Verdad? ¿Para qué te hacen la jungla? Amigo Vente y acaba Coño Llevamos ya aquí Media hora de partida Vale una hora Que tenemos dos inhibidores Vamos Y esto está Epa El dash agresivo Bro Ay mierda Le iba a tirar la cual minion Y lo has matado Riven Pero varón ¿Para qué? ¿Qué queréis? ¿Saludar al nuevo varón o qué? Ahí ya va Pues mira Molo tanto Que desde aquí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que no pasa nada Ahora yo voy Y entro Vale Venga Lo están grabando O sea lo están viendo Vale viene y ya subo por ahí ¿Otra vez baqueamos chicos? No, baqueis hombre Aquí Con un par Hola Yo le pego a lo que puedo chicos Ay ¿Cómo coño? Está muriendo la gente Yo quiero Yo quiero La mía ni asistencia me he llevado Voy yo fedeado El G va fedeado Si es que Si es que G Eres un stealer cabrón Mira la dianita Vamos diana Carry the game Ay 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 No llego Pues nada Que os follen A todos Yo tiro las torres Porque yo molo Mirad como tiro torres Mirad Soy el negro peta torres Y ya está GG well played Ueeee Pues bueno chicos Lucian Mead Como veis se puede jugar Sin ningún tipo de problema Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima One love